Así irrumpieron en el Senado los opositores a la Reforma Judicial. Un grupo de manifestantes logra forzar la Puerta 6 del Senado y comienzan a ingresar. ¡Suscríbete al canal! El pasillo conduce al Salón del Pleno donde se desarrolla la discusión de la Reforma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si Juárez viviera con nosotros estuviera! ¡Si Juárez viviera! ¡A nosotros estuviera! ¡Gracias! ¡Yo no, no, no! ¡Abranos la puerta! ¡Abranos la puerta! Un pequeño grupo de trabajadores que resguardan la entrada al Pleno son agredidos por los manifestantes ¡Puede! ¡Vamos a un punto! ¡ Xbox стало sin nadie! Somos abogados y dependemos a la creación. A tu filo esta... ¡El poder! ¡Más bien! ¡El poder! ¡Más bien! ¡El poder! ¡Más bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se abra! ¡Vamos! 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 La tribuna es tomada por los manifestantes. Los senadores del PRIAN sonríen y celebran. ¡Gracias! ¡Es México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! México escucha esta es tu lucha ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡El poder judicial va a caer! 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 ¡El norte azul! ¡Este habrá creído que tenemos que escuchar! ¡Porque lo que no es bien! ¡El norte azul! ¡Esta es tu lucha! ¿Cómo quiere tomar protestas a Claudia Schremmel como presidenta? ¡Este es un llamado de atención serio! ¡Este senador sí me representa! ¡Este senador sí me representa! ¡Ánimo, ánimo! ¡Senador, que vote a favor, será caidora de la nación! Es hermoso ver cómo los jóvenes de México están apoyando contra Morena para que no devoren al poder judicial. Es un acto de valor cívico. ¿La violencia será el camino a partir de este momento? No estamos abrediendo a nadie. No hay violencia.